El Alfa todo Chile ¿Cómo estás querido? A mi 16 años, pero a los 10 años pertenecía a un grupo de mi sector, lo cual fue un integrante de ese grupo, siempre, siempre he estado en el arte, a los 17 años, el muchacho sí tenía disciplina y él, él logró ser un jugador profesional y él filmó con un equipo de Atlanta, él lo filmó Atlanta, lo cual yo no, 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 no pude, entonces me, 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 me puse a trabajar ya, me siento demasiado contento y también quiero darle la gracia a ustedes, ya que me dan la oportunidad de venir aquí a su visora, de apoyar mi música y quiero que nos mantengamos más activos porque vengo con muchas cosas buenas aquí tenemos los brazos abiertos está como bajo no me pesca no me puse y el IJ de la vea que cuando se llame ese es el ámbrica que aquí te pone el auto cuando yo te beso se pone la mente y yo a la 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 de la el de la de la que Esta canción se la voy a dedicar a toda esa juventud que está aquí, esta canción se llama ¿Qué tú quieres? Para los demagogos que paran criticando ¡Un capabón! Para los demagogos que paran criticando ¡Los amos! Me voy a estar tirando fotos como ustedes y compartiendo como ustedes ¡Qué fue! ¡No hay forma! Saludar hermano Saludar hermano ¡Bajando! 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 ¡Bajando por ahí! ¡Bajando! ¡H begando! ¡Bajar las estupendas! ¡Suscríbete! Sin engagement 2 ¡Has konuşan! ¡ sent jump to the other video! ¡Suscríbete suory society! ¡Ah! Así condemnamos